La organización social Dibujando Sonrisas busca ayuda para un pequeñito, se trata de Jefferson, es un niño de 5 años vecino de San Miguel de Páramo en Pérez Celedón, quien fue operado de su corazoncito porque no le latía bien, la intervención fue exitosa, sin embargo ahora necesita cuidados para su recuperación, por lo que hacen un llamado a la población a donar toallitas húmedas, paños para el cuerpo, sábanas individuales, un tordo para que no lo piquen los zancudos, jabón neutro para lavar su ropa y para su cuerpo, gazas, cobijas, pijamas flojas y suavecitas talla 6, frutas y verduras para su dieta, además si alguna persona desea aportar dinero en efectivo puede comunicarse por medio de WhatsApp al 83 48 42 46.